Hola, mi nombre es Ángela Brisaida Ruiz Corrales y voy a presentar sobre la influenza canina. La influenza canina es una enfermedad respiratoria contagiosa de los perros que es ocasionada por los virus específicos de la influenza tipo A. Solo afecta a perros. Nunca se ha informado casos de infección en seres humanos por los virus de la influenza canina. En la influenza canina existen dos virus diferentes de la influenza del perro que derivan de la influenza A. Uno de ellos es el virus H3N8 y el otro es el virus H3N2. Los virus de la influenza canina AH3N2 son diferentes a los virus de la influenza estacional AH3N2 que se diseminan anualmente entre las personas. El virus de la influenza canina pertenece al género influenza virus. Adentro de la familia ortomixovirida, este género incluye a diversos virus estrechamente relacionados que infectan a las aves, los caballos, los cerdos y los humanos. Cada uno de estos virus posee una mayor especificidad con respecto a la especie o grupo relacionado de animales. Dentro de la familia ortomixovirida, el género del virus de la influenza tipo A es uno envuelto tipo ARN, el cual codifica para 10 proteínas. Las más relevantes son la HA y la NA, ya que son glitoclicoproteínas de superficie. La HA forma una espícula o peplómero que determina la magnidad de la partícula viral, así como la especificidad hacia el huésped. Mientras que la NA facilita la liberación del virus de las células. Según la antigenicidad de las moléculas, la proteína HA y NA de los virus de la influenza actual se clasifica en 13 subtipos de HA, H1 y H17, y 9 subtipos de NA, N1 y N9. La infección con el virus empieza con la unión de la proteína hemagglutinina en la superficie del virus con los azúcares de ácido cialico en la superficie de las células epiteliales respiratorias. Una vez que este virus se asimila por las células, se replica con la posterior liberación de muchas partículas virales, causando la necrosis de la célula, o sea, la muerte de la célula. Las células necrotidas se desprenden del lumen de la vida aérea y las células inflamatorias responden. Las células epiteliales restantes se aplanan para cubrir la membrana basal y durante 2-3 días las siguientes se comienzan a multiplicar hasta que empiezan a formar una hiperplase. A los 5-7 días el virus ha parado de replicarse y los tejidos comienzan a recuperarse. Las células necrotidas y la inflamación desaparecen y el tejido puede volver a la normalidad a los 14 y 21 días de la infección. En animales con una protección inmunológica inducida por una vacuna o por una infección previa o por la leche materna, el daño tisular causado por la infección del virus se puede ver reducido. Esto ocurre cuando los anticuerpos producidos por la exposición son suficientes similares al virus causante de la infección. Esto puede permitir muy poca o ninguna replicación del virus, alguna excreción o signos clínicos. Los perros inoculados con el virus de la influencia canina H3N2 presentan fiebre a las 24 horas y otros signos clínicos de 2 y 8 días después de la inoculación. Los perros que se enfermaron por la exposición a perros inoculados con este virus desarrollan fiebre a los 3 días y otros signos clínicos después de 5 a 8 días. Los perros que tienen una infección leve pueden tener alguna tos que suena a una junto a las secreciones nasales. Es posible que tengan algún síntoma que también pueden ser considerados ansixtomáticos, pero pueden infectar a otros perros. Es por eso que se deben ser puestos en cuarentena lejos de las otras mascotas del lugar, al igual que un perro con síntomas para evitarlo. La gripe canina puede afectar a un perro de cualquier lugar de 2 a 3 semanas o más aproximadamente de 10 a 30 días. Los signos clínicos también pueden ser una fiebre muy alta, pueden toser sangre, tener dificultad para respirar, letargo y malestar en general, estornudo, ojos rojos, falta de apetito, que puede llegar hasta la anorexia y la muerte. La tos en perros es asociada con la influenza canina, que puede confundirse fácilmente con la tos de la ferrera. Pero la diferencia entre los dos es que la gripe canina va a persistir. El primer caso de influenza canina se documentó en Estados Unidos, en el estado de Florida, durante el 2004. Después se empezó a reportar otros estados brotes de esta enfermedad respiratoria, extendiéndose a 11 estados en el 2005, alrededor de Estados Unidos, confirmándose solamente en perros mascotas. Se creía que solo era de subtipo H3N2 y se encontraba circularmente en la población canina, pero en el 2010 se logró identificar el subtipo H3N2 en China. En la actualidad se ha diagnosticado con el virus de la influenza canina en otro continente. Reportes han mostrado la susceptibilidad a la infección por el virus de la influenza equino, H3N8, en perros galgos. Especulando así la transmisión entre especies directamente de los caballos y facilitando el contacto directo a los diferentes ambientes. Nuevos estudios moleculares y serológicos también han mostrado que la transmisión esporádica y la infección por cepas asintomáticas de perro con el subtipo de la influenza humana H3N2. También estudios de Corea revelaron la transmisión de los perros de este mismo subtipo, pero de origen aviar, que logró dispersarse alrededor del sur de Corea durante el mayo de diciembre en el 2007, comprobando experimentalmente que se podía realizar la transmisión directa entre perros por este subtipo, aunque no existe evidencia. Los casos de influenza canina H3N2 se registraron principalmente en Estados Unidos entre los años 2004 y 2006 en los estados de Florida, Texas, Arkansas, Alabama, Arizona, Virginia, Occidental, Kansas, Lowa, Colorado, Colorado, Rhode Island y Massachusetts. El virus H3N8 se ha propagado en otras áreas. La propagación de este virus, al parecer, es impredecible. Aparentemente, el virus ha establecido algunas regiones como Colorado, Florida y el área metropolitana de Nueva York, pero no se sabe con certeza cuál es la presidencia en otras áreas del Reino Unido. En otras áreas. En el Reino Unido, un virus H3N2 fue responsable de un brote de la enfermedad respiratoria en un criador de perros de casa en el año 2002. Actualmente, ambos virus de influenza canina H3N8 y H3N2 son considerados endémicos en los perros de Estados Unidos. Si hubiera evidencia de que los virus de la influenza canina pueden infectar a las personas con el potencial de un contagio entre los humanos, los CDC accionarían su regulación existente para limpiar la introducción de dicha cepa pandémica a los Estados Unidos o su diseminación dentro del país. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial incluye otras enfermedades respiratorias, especialmente la tos de las perreras. Podemos realizar algunas pruebas serológicas de sangre que pueden ser útiles para el diagnóstico y también se pueden recomendar otras pruebas de laboratorio. También las radiografías ayudan a detectar la neumonía y la gravedad de la infección en los pulmones. También se puede intentar obtener muestras de las células y las bacterias dándole a tu perro un lavado bronquial. En la actualidad no se dispone de vacunas contra la influenza canina H3N8, aunque hay algunas que se encuentran en desarrollo. Las vacunas contra las otras enfermedades respiratorias como la tos de las perreras pueden ayudar a controlar los patógenos que podrían convertirse en invasores secundarios. Los desinfectantes utilizados comúnmente pueden eliminar con facilidad los virus de la influenza. Entre ellos es el hipoclorito de sodio, compuestos de amoníaco cuartinario, etanol, glutaraldehido, formaldehido y los solventes para extracción de lípidos. Además, se puede inactivar por calor a 56 grados centígrados durante menos de 30 minutos, como también por radiación o pH bajo. Cuando los animales están muy juntos, por ejemplo, en los criaderos, guarderías, exhibiciones u otras situaciones similares, los virus pueden prepararse con facilidad. Se debe de limpiar y desinfectar las jaulas, los recipientes y entre otras cosas que estén en contacto con los animales. Los empleados también deben de lavarse las manos con agua y jabón después de contacto con los perros o la limpieza de las jaulas después del contacto con saliva, orina, heces o sangre. Después de ingresar o antes de abandonar las instalaciones, se debe lavar ropa con detergente a temperatura de lavado normal. Si un perro desarrolla síntomas respiratorios, se debe aplicar protocolos de aislamiento, incluido el uso de guantes desechables y los médicos de veterinarios deben de estar alerta a los anuncios de brotes de influencia canina en un área. Se debe aconsejar a los clientes que consulten en veterinarios que si su perro desarrolla síntomas de la enfermedad respiratoria y que se informen sobre la exposición potencial con otros perros. Se debe aplicar protocolos de la enfermedad contagiosa con todos los perros que se presenten síntomas respiratorios, incluir el aislamiento de los perros infectados durante el diagnóstico y el tratamiento y durante la internación si esto fuera necesario. Gracias.